Low, low, siempre con mi Barbie Huele a fresita, Versace, champú, Lady Gaga Don Peri que no es edad, los deltas siempre nos cuidan Con Pachoe, con pura morra, Cherri Los morros, pura mota, Cherri 0102, me marca el rol, el pelico a la orden pa'l desordine La fresada, pa' la albercada, bikini perra, gamo Por amorra, cara, como si fuera Dre Me muevo en la blindada, pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M, acá en GDL Puelvo rosita, como debe La afirmativa junto con su plebe Y eso se va hasta la perla, viejo Si suena sacón para beat Don Julio sabor 999 El Boculio lo cuida en su plebe Ser otra en la fresa, puro escarimu Y no me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chari Huele fresita, Versace, champú, Lady Gaga Con Peri que no es Cidán Los deltas siempre nos cuidan La fresada, pa' la albercada, bikini perra, gamo Por amorra, cara, como si fuera Dre Me muevo en la blindada, pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Que no es Cidán Los deltas, mejor, siempre con mi texted No es Cidán Los deltas, mejor, siempre con mi Versace la luz